¡Hola Bright People! Yo soy Brenda y hoy les traigo otro video de Bright Readers donde les voy a hacer una reseña. En este video les voy a platicar acerca del libro de Por Siempre Unidos de Taylor Jenkins Reid. Así que espero que les guste este video y que se animen a leerlo y vamos a empezar. La autora de este libro es Taylor Jenkins Reid y yo ya les había platicado acerca de esta autora en un Bright Readers pasado que leí el libro de Por Siempre Felices. La verdad es que me gustó mucho ese libro que decidí leerme otro de esta autora y la verdad es que este libro no me decepcionó para nada. Por si quieren buscarlo es de la editorial Urano con el sello de Fresh y tiene 284 páginas. La historia de esta novela trata sobre Elsie Porter que un día de Año Nuevo ella decide salir a comprar una pizza y mientras está esperando a que se la preparen en la pizzería conoce a Ben Ross que él es el príncipe azul de esta novela. Como son los únicos en este local ellos están platicando y se están conociendo y la conexión que tienen entre ellos es instantánea y así es como esta pareja se conoce y ellos se terminan enamorando rápidamente. En una relación así de fugaz Ben le pide a Elsie que se casen pero lo único raro de aquí es que Ben no le avisa a sus papás que se va a casar. Él todavía no estaba preparado para contarle a su mamá que estaba en una relación y bueno se casan y nueve días después que en esta escena es donde empieza el libro ellos dos están en su casa cuando a Elsie se le antoja comer su cereal favorito y Ben le dice que él puede ir a conseguirlo para ella. Entonces Ben sale de su casa en bicicleta para ir a comprar el cereal favorito de su esposa y ahí es donde lo atropellan. Les aseguro que esto no es ningún spoiler porque de hecho la muerte de Ben la ponen aquí en la contraportada del libro entonces cuando Elsie se da cuenta de que su marido ya se tardó demasiado va a buscarlo y encuentra el lugar donde lo atropellaron y ahí es donde ella certifica su muerte pero también llega su suegra, la mamá de Ben. La suegra que se llama Susan llega al hospital y ahí es donde conoce a Elsie pero ella está muy desconcertada ya que no tiene ni idea de quién es Elsie pues no sabía que su hijo estaba casado. Al principio cuando se empiezan a conocer Susan trata de una manera pésima a Elsie porque simplemente no quiere aceptar que sea su nuera no le cree para nada. Entonces entre ellas existe una rivalidad ya que Elsie es parte de la familia pero solo ha sido parte de la familia durante nueve días entonces la historia nos cuenta cómo es que entre las dos Susan y Elsie tienen que superar la muerte de Ben y superar la rivalidad que hay entre ellas. La forma en la que narran a Ben es el hombre perfecto que hasta una como lectora se llega a enamorar de él. Es una novela llena de luto, llena de llanto, de momentos tristes pero también no todo este libro es melancolía también hay momentos muy felices que te llenan el corazón de amor porque entre cada capítulo van intercalando en el presente y el pasado. Un capítulo te narra cómo es que Elsie va superando la situación de la muerte de su esposo y el siguiente capítulo te narra su historia de amor. Espero que les haya gustado esta reseña. No olviden seguirme en mis redes sociales y en mi segundo canal que es The Vlogs que se llama More Bright Brain. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.